Esta es la situación que se enfrentan las personas de la tercera edad por el mal estado de la pasarela que se encuentra sobre el bulevar Venezuela frente a la escuela 5 de noviembre. Está muy alto, está bien alto y se ve como que uno ya se va a ir del todo. Se le dé solución a esas gradas así, para empezar eso que unan allá donde hay unos huecos también ahí, que la gente que padece de los nervios o de la hipertensión, ahí le puede agarrar mareo. Está bueno que le pongan, que unan bien eso. De acuerdo a las personas que transitan en la zona, no es la primera vez que se daña la pasarela. En lo que estamos aquí, tres veces se han llevado esas gradas los camiones. Salieron volando las tres gradas y vinieron a caer acá abajo. Ante esta situación piden una pronta intervención de las autoridades correspondientes. De la alcaldía o a quien pertenezca a lo que es la cuestión de la pasarela, por favor vengan a arreglarla porque realmente aquí pasamos muchas personas de la tercera edad y gente joven pues, y para un problema o lo que sea, no hay edad pues. Debido al peligro que corren tanto los niños como los adultos mayores, espera que se tomen en consideración instalar una pasarela con rampa. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión.